8 de marzo que se está celebrando el día internacional de la mujer y ya tenemos con nosotros para hablar de dinero para hablar de los pesos para hablar de los cuartos para hablar de los molongos con nosotros a un experto en finanza el licenciado feyito jose buenos días hermanos buenos días gracias al señor por darnos la oportunidad de darnos la dicha de estar frente a ustedes o en el oído de ustedes que están a través de la radio gracias a todos ustedes que están aquí en cabina quiero quiero mencionar el tema de la mujer hoy día 8 de marzo contrario a lo que dice la mayoría yo digo conmemoración no digo celebración porque la celebración es una fiesta es algo que algo una boda el día de boda se celebra el nacimiento de un hijo se celebra mi cumpleaños se celebra pero según la historia en 1857 en nueva york murieron 129 mujeres carcinadas en una fábrica textil y a partir de esa situación trágica es que se lleva el día el 8 de marzo como día internacional de la mujer quiero que las mujeres escuchen esto porque hay un sistema que está llevando a la mujer a una serie de situaciones de alegría momentánea y se van desconectando de las raíces de la que ya de lo que ya son realmente fueron ciente 120 mujeres valiente aguerrida luchando por bajos salarios y maltratos que sufrían prefirieron morir dentro de una fábrica textil para lograr que las mujeres de este tiempo tengan los beneficios que tienen el área profesional emprendimiento empresarial político etcétera o sea que no unimos a la conmemoración del día internacional de la mujer mira felito estaba escuchando o leyendo mejor dicho unos datos sumamente interesantes con respecto a la escala salarial en república dominicana y a los puestos ejecutivos de las principales empresas y me encontré que el 54.5 por ciento de los puestos ejecutivos los con buenos ingresos de salario lo están ocupando mujeres en república eso es correcto eso yo lo tengo validado y me encontré también que el 67 por ciento de las mujeres están teniendo una mejor escala salarial que muchos de sus compañeros hombres y mejores posiciones y mejores posiciones a nivel gerencial gerencial y direcciones cuando uno escucha constantemente que la mujer está siendo oprimida que las mujeres están siendo discriminada pero estos números que son numeritos oficiales desmienten por completo ese tipo de cosas y creo que tiene su explicación tú que da clases en universidades un fenómeno que hemos visto en los últimos años y es que de cada 100 estudiantes probablemente entre 80 85 son mujeres y el restante son hombres pero además de esas 80 mujeres usted se encuentra con 40 súper extraordinaria estudiante y de los 20 hombres si usted encuentra uno o dos que se destaca es mucho bueno te acabo de decir algo y yo como docente no me lo sé decirlo porque pudiera inclusive decir que estoy discriminando a los hombres pero pero la verdad es que la no sólo la calificación sino el desempeño académico como yo le digo a mí pero yo pienso que tú haría como galileo galilei cuando lo iban a envenenar usted tiene que decir que la tierra no se mueve a usted lo vamos a matar porque la tierra no se mueve y él dijo que y sin embargo la tierra se mueve señores lo que usted acaba de decir es así porque en cuanto a desempeño académico yo tengo tengo mis bemoles mis reservas con el método de medición de los estudiantes que es por un número yo como docente debo que aplicar esto que es 100 es 100 no de 91 en adelante es a y tengo que cumplirlo lo que pero no significa que un estudiante que saque a es bueno para nada o el que saque 20 de 20 de un examen tampoco quiere decir que es bueno yo como docente compruebo la capacidad del estudiante en el aula desempeño práctico abordamiento de los conceptos entendimiento de lo que se explica que eso te te permite saber que ese estudiante va a desarrollar habilidades cuando llegue al puesto de trabajo cuando emprenda su empresa claro en ocasiones teóricamente tú te encuentras con un estudiante que su récord es 95 98 pero cuando tiene que aplicar esa teoría en la práctica en el día a día entonces es nulo completamente y no desarrolla lo que en la teoría se ve o sea el potencial que tiene teóricamente no se aplica en lo práctico que hace y por eso en muchos sistemas educativos el sistema de evaluación no tiene necesariamente que ver con un examen que te dan en un momento determinado que puedes pasarlo o te puedes quemar y no necesariamente eso indica el nivel de desempeño que tú tengas señores hoy quiero abordar un tema interesante para todos todos y todas ya que no me gusta el lenguaje inclusivo aquí es que la real hay uno que dice la real no no la real academia de la lengua en españa que es la que la madre de la lengua a las normas como se habla el idioma castellano dijo que eso no existe que cuando se refiere a que está lleniza aquí junto con contigo y con sil gabriel yo no puedo decir todas y todos yo tengo que decir todos porque estoy hablando de manera inclusiva mi ley en ese sentido mi ley prohibió el lenguaje inclusivo claro porque es que muchas veces como como explicaba magistralmente si usted no vio la prédica de anoche de nuestro pastor ese que el molina sánchez le invito a que la busque en youtube y usted se va a dar cuenta de muchas cosas que se han ido construyendo construyendo desde los medios de comunicación desde hollywood desde la influencia en el convivir de los pueblos para condicionarnos a aceptar como bueno y válida cosas que no lo son y esas unas de ellas o sea yo jamás en mi vida voy a decir que todos y todas corrección es un tema que nos compete a todos perfecto verdad gabriel señores quiero hablar de algo que nos pasa que es el saldo anticipado de un préstamo estamos viviendo un mundo donde el crédito o tomar prestado es parte de la vida están así con el simple hecho de una persona tener una nómina una empresa después de tres meses de estar cobrando y el banco ya sabe que te va a quedar fijo en el puesto de trabajo comienza a ofertarte préstamos de crédito etcétera sin embargo en el tema de los préstamos el origen de eso era con el colmadero de la esquina cuando el dueño del colmado de la esquina sabía que ya gabriel comenzó a trabajar independientemente de si ganase mucho o poco eso le daba capacidad de endeudamiento correcto y entonces podía buscar el fiau el fiau la comida de todos los días con el compromiso de que el 15 o el 30 cuando él iba a cobrar entonces iba a saldar ese pago en la evolución ese fiau que usted hacía en el colmado ahora se lo dan a través de una tarjeta de crédito correcto y esto es bueno que presten atención porque nos ha pasado a todos y al final del año pasado en el mes de noviembre diciembre viví una experiencia y quiero compartir eso del saldo anticipado del préstamo cuando una persona toma un préstamo que hoy día usted puede con su smartphone con su móvil usted puede entrar a la plataforma a la app de cualquiera de los bancos desde allí puede solicitar un préstamo en línea y se lo aprueban en línea le envían un contrato o un pagaré en línea y usted lo filma en línea o sea está muy cómodo pero qué pasa hoy día los bancos te están ofertando un préstamo de consumo como si ha hecho difícil los famosos garantes solidarios ya la gente no quiere ir a firmar por alguien porque hay gente que han vivido muchas experiencias de que fueron garante de alguien y ese alguien no pagó tres préstamos me ha tocado a mí y ya ya no ya no filma por nadie después de esas desastrosas experiencias he llevado a aplicar lo que dice la biblia maldito el hombre que es garante de otro hombre que no seamos fiador de nadie mira y esto ha llevado a que el sistema evolucione hoy día los bancos tienen un seguro de desempleo para estos préstamos de consumo que son bastante cada vez que un banco te llama para ofertarte un préstamo por ejemplo ahora te van a hablar del viaje de Semana Santa tú te lo mereces este sueño que ha tenido de irte al mejor hotel de Punta Cana da un tarjetazo o un préstamo rápido y pásate tres años pagando lo que tú te mereces de un fin de semana exacto entonces esos préstamos le están poniendo un seguro de desempleo en teoría si tú te quedas desempleado en tres tú tendrás tres meses tres cuotas que el seguro te va a cubrir no es que te va a saldar el préstamo entonces ese seguro va vinculado a lo que yo le voy a compartir en el día de hoy cuando usted toma un préstamo yo le sugiero a todo el que toma un préstamo que haga dos cosas es pedir la tabla de amortización del préstamo que es un listado donde están los números de cuota que va a pagar y en ese listado en esa hoja donde están las cuotas que va a pagar en una columna te habla de del capital que paga cada cuota te habla del interés que paga cada cuota y te suma el total de la cuota casi siempre cuando tú comienzas a pagar un préstamo los primeros meses se paga más capital que interés otro elemento que tú tienes que tomar en cuenta amado oyente y televidente es ver cuál es cuál es el porcentaje de penalización por saldo anticipado que es el punto principal de mi intervención de hoy cuál es el porcentaje de penalización por saldo anticipado eso es importantísimo que la gente lo sepa porque al momento de firmar un contrato de préstamo esa letra esa letra pequeña la gente no lo lee entonces imagínese que usted haya se lo dice un abogado que usted haya hecho un contrato de préstamo con garantía hipotecaria a 20 años ¿verdad? pero en la letrita pequeñita el contrato dice que si usted cancela el préstamo como antes de los 3 años o 4 años entonces usted tiene que pagar una penalidad equivalente al 2 o al 3% del monto del préstamo usted no le presta atención a eso pero en un préstamo de 4 millones de pesos que usted cancela anticipadamente estamos hablando de que probablemente usted tenga que pagar entre 100 a 150 mil pesos de penalidad por pago anticipado del préstamo mira si una persona tiene un préstamo y el préstamo tiene un saldo como dice Juan Julio y el préstamo tiene un saldo de 4 millones al momento de de liquidar y la penalidad dice que es un 3% pues usted va a pagar 120 mil pesos de penalidad porque usted decidió saldar el préstamo antes de la fecha que se contempló que el préstamo iba a terminar pero eso también tiene una explicación lógica porque como digo una cosa digo la otra eso mismo no no es cláusula abusiva eso mismo 4 millones que usted tomó prestado en el banco el banco los recibe de Carlos de Pérez con un certificado un certificado financiero entonces el banco le garantiza a Carlos de Pérez durante un año 6 meses 2 años 5 años el tiempo que contractualmente hayan pactado que le van a pagar un interés de un 10 son 11% anual por esos 4 millones y de donde saca el banco el dinero para pagarle esos intereses a Carlos de esos mismos 4 millones que le prestó a usted al 16 al 17 al 18% y entonces en esa tasa de intermediación entre el 10 que le están pagando a Carlos por los intereses y el 16 o 17 que te cobran a ti entonces con ese 6% es el margen que el banco se maneja para pagar el personal para pagar toda su infraestructura y los beneficios que al final de cuentas tiene que repartir entre sus socios eso es así porque es un negocio los bancos venden dinero y compran dinero exacto un colmado compra arroz compra producto la canasta familiar convierte el dinero en producto en inventario pero el inventario de un banco es el dinero entonces si el banco te vendió dinero fue porque le compró ese dinero a otro proveedor de dinero que es un depositante en tal sentido por eso es esa realidad antes la gente diría cualquier señor señora adulta dice pero antes yo tomaba un préstamo yo podía el día siguiente y saldarlo y no debía penalidad lo que pasa que el sistema económico y financiero ha ido evolucionando y hay un tema aquí ahora bien cuando tú vas a saldar el préstamo cuando tú recibes el contrato a la gente yo le pido siempre les hago un consejo que no filmen los préstamos corriendo o sea usted tiene el derecho de leerlo el oficial de negocio el ejecutivo de negocio del banco tiene que darte la oportunidad de leer ese contrato cuando yo fui oficial de negocios en un banco a mí me tocó clientes que me decían de hecho yo aprendí con ellos que había que darle una copia de ese contrato y luego de leerlo entonces decidían si lo firmaban o no yo tuve la oportunidad de clientes que me dejaban el préstamo eso yo lo aplico en mi vida si voy a tomar un préstamo yo tengo que leer el contrato y particularmente el tema de penalidad el tema de la tasa fija tuve un caso y quiero mencionárselo tomé un préstamo tenía un proyecto y necesitaba un efectivo tomé un préstamo para pagarlo en poco tiempo y el acuerdo era que la tasa era fija un año eso fue lo que hablamos cuando veo el contrato dice que la tasa es fija pero a 90 días imagínese usted a 90 días ¿qué tuve que hacer? bueno lo acepté porque ya yo tenía otro compromiso con un negocio que había que hacer y tenía que resolver pero yo le dije al siguiente mes si se da lo que yo espero al siguiente mes le saldo y efectivamente porque si quedamos que el préstamo era para una tasa fija un año porque yo sabía que antes de un año podía saldarlo y quiero resaltar también algo que mencionaste un momento y que esa penalización que era un 2.5 con relación a lo que podía producirme ese dinero yo aceptaba la penalización porque hay un momento que tú aceptas la penalización el costo del dinero en el tiempo correcto el costo el valor del dinero en el tiempo entonces eso yo lo respeto pero ¿qué pasa? yo al siguiente mes a los 60 días le cancelé el préstamo cuando voy allá el banco no era un préstamo grande era un monto relativamente pequeño cuando voy a cancelar el préstamo el oficial me dice la cajera me dice mira este préstamo tiene una penalidad digo yo lo sé voy a pagar 4 mil y pico de pesos de penalidad por el monto que me queda estoy consciente bueno está bien debítame de mi cuenta la penalidad y luego debítate el monto total del capital pendiente y cóbratelo luego que me cobró todo yo le dije ahora yo quiero que tú me digas con quién yo voy a hablar para que me reembolsen la prima del seguro que yo pagué por anticipado claro porque yo pago por un seguro por un año y solamente he consumido dos meses por el tiempo del préstamo los bancos antes el seguro te lo cobraban con la cuota ahora lo que hacen es que te financian el costo del seguro que si yo quiero 500 mil pesos y tienes un seguro de 50 mil te van a dar un préstamo por 550 significa que te están financiando me cobran el seguro por adelantado si yo saldo la proporción del tiempo que me falta ese dinero es mío es un pago anticipado que yo hice una cosa que he visto en los préstamos que tienen seguro sobre todo vehículo es que si tú liquida por anticipado aunque hayas pagado dos años de seguro el día que hayas liquidado expira el seguro que es una cuestión que la gente no se fija y tú tienes un accidente tres y cuatro meses después tú lo habías tenido para dos años y no tienes protección esa cláusula la tienen todos los contratos de vehículos de los bancos es correcto entonces como ya tú saldaste el préstamo tú tienes que comprar un seguro tú tienes que gestionar tu propio seguro pero eso es un robo porque si yo te pagué cobertura pero no le devolvieron dinero yo te pagué cobertura de 100 pesos por mes y te pagué 2 mil entonces si nada más tuve cobertura de 5 meses debiste devolverme los 1.500 sin que lo tenga que reclamar y eso es lo que quiero plantearle ahora que mi tiempo se termina mi tiempo se termina cuando le dije eso a la cajera me abrió los ojos eso es que no se estila no no ella no dijo nada porque es que la cajera no puede hacerte nada no no pero yo sabía que no pero quería quería que me orientara para no coger lucha entonces cuando paso por el área del servicio que le digo a la joven mira acabo de cancelar un préstamo anticipado y necesito que me reembolsen la prima del seguro que me resta porque yo pagué el préstamo completo y estoy saldando anticipado se quedó mirando y dice quien le dijo esto y efectivamente llené un formulario firmé mi formulario y sometí me dice la joven en 48 horas usted recibirá respuesta señores al día siguiente estaba mirando en mi cuenta bancaria y depositado un crédito 5 mil y pico de pesos yo pagué 4 mil y pico de penalidad pero me reembolsaron 5 mil y pico de pesos del dinero que me restaba porque los seguros si tú pagas 50 mil pesos por un seguro por un seguro y el préstamo es de consumo y es a 5 años es simple son 10 mil pesos por año entonces pero eso no se aplica por año eso se aplica por día eso se prorratea por día si tú pagaste un préstamo de consumo por 3 años te están cobrando 30 mil pesos de seguro del préstamo y el préstamo tú lo liquida en el primer año y te restan 2 años si son 30 mil pesos te cobraron 30 mil el préstamo de 3 años vamos a hacerlo como un cálculo así plano son 10 mil pesos por año entonces usted tiene que devolverme un reembolso de 20 mil pesos porque me corresponde yo te lo pagué por adelantado y aquí es que quiero decir cuantos ciudadanos dominicanos están dejando perder muchísimo dinero en los seguros que son una empresa alterna que tienen los bancos entonces es bueno que usted conozca esto la penalidad que son los dos puntos principales que quiero que la gente aprenda lo que es el porcentaje por penalidad por saldo anticipado y el reembolso del seguro del préstamo si lo salda antes eso se paga sin embargo me resulta increíblemente sorprendente que siempre porque incluso pasa con la aplicación esa función tiene que ser una acción por la oficina no incluso tú lo puedes reclamar por la aplicación en el caso por ejemplo del banco popular pero siempre la constante que tienes que es una acción que tú tienes que ejercer por ejemplo no te lo recuerdan cuando tú cuando tú haces un pago digital a un préstamo en la aplicación del popular hay una acción que tú la buscas que dice devolverme el restante de mi seguro que tú tienes que tener conciencia de eso para tú y dar las opciones pero nadie te lo dice pero la lógica dice que si ya yo pagué el que está en responsabilidad automático de devolver si cualquiera lo buscara tú tiene un comentario directo exactamente tú tienes que reclamarlo ahí va ese truquia delismo empresarial de que siempre mi beneficio tengo que pelearlo yo y el beneficio tuyo está por default hay una persona que tiene un comentario adelante buenos días buenos días buenos días mire yo cogí un préstamo de 570 mil pesos y lo pagué antes de un año o sea lo pagué en diciembre eh antes de que se cumpliera el año pero yo no sabía eso eh después que uno lo paga uno tiene un tiempo estimado o tiene que ser ahí mismo para uno reclamar la devolución de ese dinero que usted habla mi recomendación que vaya al banco usted saldó en diciembre vaya al banco y haga su diligencia dígale bueno yo dígale yo escuché en un programa de radio ven que cuando uno salda su préstamo por anticipado hay un reembolso de el seguro si usted pagó si usted pagó su seguro pues entonces ahora usted tiene que estar consciente que en el que en el contrato está contemplado que usted pagó ese seguro si usted pagó el seguro se lo tienen que devolver lo que le resta mira nos escribe la doctora luz altagracia que a propósito estaba de cumpleaños ayer cualquier muchachita tiene 80 ya así es que muchísimas felicidades a lucecita alta gracia un abrazo un abrazo y nos dice que precisamente ocurrió lo que comentaba carlos tenía un préstamo con un vehículo saldo el préstamo nadie le avisó que el seguro estaba cancelado y tuvo entonces que posteriormente contratar una póliza de seguro y gracias a dios que no tuvo ningún tipo de accidente porque tu parte de la base de que sigue estando asegurado y cuando no está asegurado y tiene un percance es un gravísimo problema el que te genera eso bueno feyito si alguien quiere hablar contigo tenemos una llamada una última llamada adelante buenas estamos en la revista buen día buen día a don julio a mi gabrielito a todos ustedes bendición y salud amén dios le bendiga más feyito jose carlos de pérez adiós completa completa como que hay carita celos adelante adelante sierva hasta la sacate del aire eso no sea eso no sea así no voy a tener que orar por ti para arrepentimiento me emocioné aquí adelante sí buenos días ahora sí me ha gustado el programa porque ustedes están hoy analizando tengo que también saludar es decir nuevamente a gabriel gabriel es un joven pero gabriel es una persona entendida es una persona que va a llegar lejos con el favor de jesucristo lo único que le aconsejo es que se mantenga humilde porque en la humildad hay algo grande en nuestros en nuestras vidas muchas veces el enorgullecerse pues es traición al desarrollo del individuo muchas gracias muchas gracias muchas bendiciones porque están hoy están ustedes analizando le pido a ustedes también que oremos por el país siempre y por nuestro presidente para que Dios le ayude a seguir adelante bendito Dios usted nos llama siempre desde santo domingo verdad si es su objetivo así que muchas bendiciones para todo y para adelante en el nombre de jesucristo amén amén y eso que hay un datico de gabriel que usted no sabe y es que gabriel es huélfano entonces muchas veces la gente dice porque yo mi papá no me ayudó mi mamá no me ayudó yo no tuve esto yo no tuve lo otro yo no tuve aquello y gabriel es huélfano pero él decidió prepararse él decidió capacitarse él decidió poder aprender y siempre lo pongo de ejemplo y siempre hablo mucho de él porque conozco su historia entonces fellito señores nos veremos luego nos escucharemos luego para contactarme me puede escribir al 809-961-21-PALDE3 809-961-21-PALDE3 y en redes sociales como ABC Financias gracias fellito José por estar con nosotros 9 de la mañana 27 minutos ya está ahí en el círculo de espera preparando su bate el príncipe Carlos de Pérez que estará con nosotros después de la pausa no se mueva